La Zona Cero Se ha descubierto oficialmente en 1818 y a partir de este punto, ya con Carlos Canales y Jesús Callejo, todo lo oficial lo vamos a desmontar, o por lo menos poner en duda. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Aquí pasando frío. Pasando frío, ¿verdad? Vaya monográfico como hemos elegido esta noche. Fíjate aquí el tempano este que está flotando. Joder, un tempano. Lo de la Narece es un tempano. Todavía estamos con los últimos excertores en el verano. Por aquellas latitudes, ahora seguramente bajando de los 50 a bajo cero en algunos sitios. Sí, un poco fresquito, sin importancia. Es consolador, sí. ¿Y se puede llegar a pensar que antaño fue un lugar con verdes praderas o ya es mucho imaginar? No es imaginar, es que fue un lugar de verdes praderas. Lo has descrito a la perfección. Y además se sabe perfectamente hasta cuándo. Como máximo hasta hace unos 11.000 años, que es cuando desapareció el puente de tierra que lo unía con el continente sur de América, es decir, a través de lo que es Tierra de Fuego, que estaba vinculada y conectada con la tierra de Graham y con toda la zona este del continente hoy helado. Es el continente, como decíamos, descubierto oficialmente en el año 1818, pero eso no quiere decir que antes no hubiera seres humanos allí y que alguien, al menos extraoficialmente, ya conociera de ese destino y lo utilizara. Sin duda alguna son dos temas diferentes, porque lo que queremos nosotros contar hoy es lo más misterioso. Que hubo seres humanos es seguro. Seguro, porque una de las teorías genéticas del poblamiento de América, que se sostiene con más fuerza, es que el grupo de población australoide que llegó al menos hasta la zona de Pedra Furada, en Brasil, y que luego retrocedió ante los invasores que venían, que habían entrado por la estrecha de Berín, probablemente, aparte de alguna conexión oceánica, llegó por el puente de tierra que desapareció hace 11.000 años. ¿Por qué? Pues porque Australia fue uno de los primeros lugares del mundo poblados por los seres humanos cuando salieron de África. Había seres humanos en Australia hace probablemente 60.000 años. Y es casi seguro que algunos de estos grupos llegaron a América no tanto navegando, sino andando. Otra cosa es de lo que vamos a hablar hoy, que es algo imposible. Nosotros vamos a hablar de un tema realmente misterioso. Que es la existencia de mapas que detallan los diferentes accidentes orográficos, las costas y su forma, mucho antes de que se produjera ese descubrimiento y mucho antes incluso, casi casi, desde que existiera la capacidad para efectuar. No, no, con seguridad antes de que existiera la capacidad de hacer mapas. Pero hoy nos vamos a centrar en algo que para mí es de lo más fascinante que existe en la investigación sobre el pasado incógnito de la humanidad. Que es que esto son pruebas. Pruebas en las que, como veremos de una manera maravillosa, se han ido mezclando conocimientos de todas las épocas que una tras otra se han ido superponiendo, generando una especie de puzzle muy complicado de desentramar, en el cual hay algunos elementos que nos permiten tener la idea, que es de lo que quiero que se queden los oyentes como criterio general, de que realmente alguien trazó hace muchísimo tiempo, cuando digo hace muchísimo tiempo, es hace muchísimo, mapas de la Tierra entre unos 12.000 años antes de Cristo a 35.000. Esos mapas cubrieron el planeta entero, aunque hoy nos vamos a centrar solamente en la parte que afecta a la Antártida, porque es de lo más original y de lo más extraño. Y no vamos a hablar solo de Piri Reis. El mapa de Piri Reis, que es quizá el más conocido de estas características, porque nos presenta América, sus costas, ha sido muy discutido en algunos aspectos, pero lo cierto es que ahí está, y se puede comprobar y se puede ver, y que es anterior al descubrimiento de América. Sin embargo, cuando hablamos de la Antártida, ya estamos hablando además de una Tierra extraordinariamente lejana, en donde al problema técnico de efectuar mapas se une también la distancia geográfica que existía al punto de partida de aquellos barcos que pudieron llegar al lugar antes que nadie. Claro, por eso es un misterio con mayúsculas y además desde todos los puntos de vista que lo analicemos. ¿Por qué? Porque, primer punto, estaremos hablando de gente que ya estuvo en la Antártida antes de ser descubierta oficialmente. Segundo punto, estuvieron, regresaron e hicieron mapas cartográficos. Por lo tanto, se señalan en estos mapas imposibles, y digo imposibles porque oficialmente no deberían existir, es decir, desde el punto de vista de la historia más rigurosa, si se habla de 1818, qué rayos pintan unos mapas del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, no sólo describiendo la Antártida, sino la Antártida sin los hielos. Es decir, son mapas que están dibujando sin hielos la Antártida a sus costas cuando supuestamente estaban así. Desprovistos de hielo hace unos 6.000 años. Ahí está el problema que, aunque la fecha en la que podemos datar esos mapas es siglo XV, XVI, XVII, XVIII, como nos estás diciendo en tiempos relativamente recientes, lo que sí sabemos es que entonces la Antártida era básicamente como es hoy, pero la mostraban como era miles de años atrás cuando el hombre estaba todavía en las cuevas. Es que hay algo más. La mostraban cuando no conocían que eso tenía que existir. Es decir, lo fascinante de todos estos mapas es que acabamos de decir que la Antártida se descubrió en 1818. Son decenas los mapas que representan la Antártida, pero muchos de ellos se podía pensar que se trataba de la mítica Terra Australis, o sea, la Terra, que son los griegos, tenía que compensar la masa de tierra colocada sobre el hemisferio norte. Sin embargo, no nos referimos a eso, nos referimos a detalles de una precisión, cuando menos sospechosa, que ya hace años, cuando digo años, yo digo hace un siglo, empezó a intrigar a muchos científicos porque empezaban a apreciar elementos muy raros que les llamaban la atención y que les hacían sospechar que había algo muy extraño. Básicamente, estas investigaciones ya han llevado en años sucesivos un grupo de investigadores de los cuales más conocidos son Arlington Mallory, Walters, Lineham y Charles Harwood, sobre todo, que tiene un libro maravilloso que se llama Los mapas de los antiguos reyes del mar, que es el que inició todo el proceso. Y ya finalmente, gente como Sarton, todas estas dos personas, que ahora veremos a que se acaban cada uno, aportaron su pequeño granito de arena para intentar desentramar el extraño laberinto en el que se habían metido para intentar saber por qué ocurrió esto. Porque lo que está claro es que los que hicieron los mapas no tenían ni idea de lo que estaban dibujando. Es decir, estaban copiando. Se sabía que copiaban de algo. Pero eso que copiaban siempre era fragmentario, de manera que en realidad ninguno hizo un mapa tal como era el mapa original, sino que todos contienen errores pero al mismo tiempo tienen aciertos asombrosos. Lo que ha hecho sospechar a los investigadores que contaban con información muy buena pero que no sabían de dónde había salido esa información. ¿Y cuáles son esos mapas? Vamos a dar detalles sobre algunos de ellos. Hay muchos, hay muchos. Pero bueno, vamos a detallar por lo menos los más principales. Empezando por el Pirirreis, conocidísimo, un mapa que se diseñó en el año 1513, además por este almirante turco. Un mapa que, por cierto, se puede ver, no el original, la copia, en el Museo Tozkapi en Estambul. Bueno, pues ese que es prodigioso en todos los sentidos y sobre todo cuando se habla de las costas de Norteamérica, también, si vas mirando un poco más abajo de ese mapa, encuentras la Antártida, como ya digo, desprovista de hielos. Y eso ya nos remontaría a esos 6.000 años de antigüedad para que alguien, algún cartógrafo espacial, que no especial, que también serían especiales y espaciales, pudiera diseñar aquello desde el aire y eso nos podría llevar a otro tipo de conclusiones. Pero bueno, el mapa de Pirirreis, fundamental, porque es un mapa de mapas. De hecho, el mismo Pirirreis, en las anotaciones que se hacen en el mapa del año 1513, habla de que se basa por lo menos en 20 mapas anteriores. Algunos de ellos tan antiguos como de la época de Alejandro Magno. O sea que también eso abre unas expectativas tremendas. Incluso, también, otra de las posibilidades que daría mucho que hablar y que sería, lógicamente, un debate para la polémica, es que uno de esos mapas lo tenía Cristóbal Colón. Más bien, un marinero de Cristóbal Colón que había navegado con él. Bueno, es que lo dice la propia nota del mapa del Varguille, del mapa de Pirirreis. Él dice que una parte de los mapas, bueno, él pone una especie de memoria de dónde ha copiado los, dónde se con la información porque él dice que son mapas y entre ellos cita a un antiguo piloto de Colón que fue capturado por sus corsarios, por corsarios turcos en aguas del Mediterráneo cerca de Malta en 1501. Entonces, eso es la sospecha de que realmente Colón, aparte del famoso portulano de Toscanelli que se ha reconstruido pero no se conoce, contaba con algún tipo de información que llamamos ahora privilegiada. Lo interesante del mapa de Pirirreis es que los descubrimientos de Hapgood demostraron que la estrecha franja que aparece en el mapa uniendo a la Antártida con América que ha sido comparada milímetro a milímetro con perfiles de la Tierra a nivel submarino, fotografía aéreas, tomas bajo el agua con infrarrojos, sondas acústicas, desde UQS, con todo, se llegó a la conclusión de que esa parte del mapa, no toda, fue elaborada hace unos 11.000 años, los datos que presenta. Lo interesante es que uno de los que trabajó sobre el mapa descubrió, para mí, la gran aportación que se ha hecho sobre el mapa, aparte de Hapgood y Weston y Lyman, que ahora contaremos lo que dijeron cada uno, es la aportación de Sarton, que es un profesor de la UNICEF de Harvard, o sea, no es ningún analfabeto, que estaba obsesionado en calcular con qué escala se había calculado al menos el espacio del trozo del mapa de Pirirreis que afecta a la Antártida. Entonces, tomando como baremo la medida griega del estadio, calculó que la escala de Pirirreis había derivado de la medición de la tierra de Eratostens de Cirene del siglo III antes de Jesucristo. Esa medición de Eratostens, que fue la primera persona del mundo, genial explicar cómo lo hizo, pero es verdad que calculó que el mundo era redondo y que era una esfera y que además tenía 40.000 kilómetros de diámetro, tenía un error que lo había calculado en estadios, un estadio son 186 metros, y tenía un error del 4,5%, que era el fallo que había calculado simplemente por un pequeño problema de la demora de la medición del ángulo que había calculado en su momento de Eratostens. Lo sorprendente es que a Sarton fue al primero que se le ocurrió desmontar una de las afirmaciones que había contra el mapa de Piri Reis y lo que hizo fue simplemente quitar esa escala griega del estadio del siglo III a.C. para aplicarla al mapa de Piri Reis. Medición perfecta. Aparte, teniendo en cuenta que en el mapa de Piri Reis, dentro de la gran sorpresa que en sí supone ese mapa de mapas, se calcula con tanta precisión las longitudes, cosa que en aquella época sí que en los mapas del siglo XVI las latitudes estaban más o menos controladas, pero no las longitudes donde variaban muchísimo y fallaban más que una escopeta de feria y sin embargo en el mapa de Piri Reis denotaba que el almirante o bien aquellos a quien había copiado sí sabían con una precisión tremenda las longitudes porque carecían de cronómetros que ofrecieran márgenes de error de pocos segundos. Entonces, eso es lo que le hace todavía mucho más valioso y eso es lo que hace que las precisiones o las costas desprovistas de hielos de la Antártida sean todavía mucho más fiables y se pueda llegar a conclusiones, aparte de los autores que acaba de citar Carlos, como la última de Graham Hancock Graham Hancock ha publicado hace demasiados años un libro que se llama La huella de los dioses. Bueno, pues él basándose en este mapa de Piri Reis o en otros, tú preguntabas antes Bruno qué mapas nos podemos basar esta noche. El mapa de Piri Reis, el de Orense Finé de 1531 también nos muestra una Antártida sin hielos, el de Mercator de 1569, el de Filich Buach también de 1737. Por citar los más conocidos, hay muchos más, ¿no? Pero bueno, Graham Hancock analizando estos mapas y otros cuantos llega a una conclusión muy curiosa y es que según en esta obra en La huella de los dioses dice que la Tierra fue habitada ahora unos 12.000 años por una civilización muy desarrollada, tanto científica como tecnológicamente, una especie de civilización madre y que fue la que se encargó de cartografiar al detalle todos estos continentes, no solo la Antártida sino otros lugares de la Tierra antes de que fueran descubiertos oficialmente y que luego a través de una especie de mimetismo distintos cartógrafos fueron imitando o copiando o plagiando ese tipo de mapas pero siempre con errores, Porque claro, la perfección parece ser que estaba en esa civilización madre y luego las copias dejaban mucho que desear. Bueno, esa es la tesis de Granja Hancock que en parte desde luego es muy interesante y hasta fascinante por las conclusiones hasta donde puede llegar pero siempre basándose en una teoría de conjunto, una gran civilización madre de la que solo quedaron restos en algunos contundentes que son restos arqueológicos y luego estos mapas imposibles. Pero fíjate que... Pero Carlos, además las teorías de Granja Hancock que es un investigador al que aquí hemos hecho alusión en muchas ocasiones, al que respetamos y hemos disfrutado con sus libros y sus trabajos y ha hecho aportaciones muy interesantes pero como tantos y tantos investigadores bueno pues continúa una herencia y quizá el comienzo de esa herencia documental está en uno de los investigadores que tú mencionabas. Lo que pasa es que Habud que aparte de todo tenía un nivel altísimo utilizó como asesores a gente de muy alto rango por ejemplo la descripción del sistema de coste de su precisión se la encargó el que descubrió en realidad fue el padre Leigham que era el antiguo director del observatorio astronómico de Weston y un cartógrafo de la Marina de Estados Unidos que se llama es decir que informó o recogió la información que le había pedido a Habud para llegar a la conclusión de que necesariamente parte de las tomas de precisión había antes que fue la famosa frase que luego ha sido cogida y heredada por miles de libros de que algunas partes de las medidas necesariamente tenían que haber sido tomadas por objetos aéreos algo que volara la verdad es que cada uno de los otros mapas que es lo que decía Jesús que es tan interesante añade una piececita al puzzle complejo porque todos los mapas tienen ese mismo error es decir tienen una parte de precisión asombrosa con otra de errores que está claro que es que no conocían esa parte por ejemplo Jesús ha citado el mapa de Butch que aparece fichado en 1754 aunque se elevó unos años antes donde la Antártida aparece sin hielo con clima tropical y con algo sorprendente que no se supo hasta 1958 y es que formaba en realidad dos islas o forma dos islas o por ejemplo en el caso de de Fineus que ha citado Jesús que es de 1581 no solamente las coordenadas de longitud son perfectas sino que además se hace costar la existencia de ríos valles y costas que están trazados en la posición exacta que tienen bajo el hielo según las ondas de georadar y los análisis que se han hecho por parte de geólogos modernos o el de Mercato en concreto habla del mar de Amundsen y del mar de Bellinghausen dos mares precisos y perfectos pero que solo se demuestra esa precisión en el año 1958 en el año geofísico internacional o sea que aparte de que hubiera sido descubierto este gran continente la Antártida en 1818 los datos quedan confirmados no en el momento que es descubierto porque todavía no existía la tecnología ni por supuesto los medios necesarios para hacer una buena cartografía de todo ese sexto continente sino que hay que esperar hasta 1958 para darnos cuenta que tanto el Piri Reis como Eroset Fineo como Mercator y como Watch estaban siendo precisos en los datos que marcaban en sus mapas yo finalmente quería comentar un poco el mapa de la carta de Camerio que es un mapa que se levantó sobre cuadrículas que utilizó trigonometría esférica en proyecciones con 37 comprobaciones que se le han hecho que es algo absolutamente imposible para un matemático de la época de Colón entonces realmente estas pistas o pruebas porque las que son auténticas pruebas porque yo he citado algunos que sean más discutibles como el portulano chino de 1137 en piedra que bueno podría ser una copia moderna porque hay alguna duda o uno que me va a hacer fantástico es el portulano turco de Hadi Haqq de 1559 pero que hay quien le considera una versión bueno ligeramente retocada del mapa de Piri Reis si no fuera porque incorpora algunos elementos fantásticos referente a bueno a elementos de las costas que desapareció hace 30.000 años bueno en conjunto lo que queremos decir con esto es que existen pruebas suficientes pero pruebas de verdad en los mapas como para menos por lo menos dudar porque de hecho es la prueba más sólida que tenemos hasta ahora de que algo raro ocurrió en el conocimiento del mundo hace miles de años y por tanto no sería un atrevimiento pensar que si alguien algún día escarba en el polo sur en la Antártida pudiera llegar a encontrar restos de actividad humana algo que por lo menos oficialmente no se acepta ahora que pueda llegar a pasar pero que bajo esta perspectiva y bajo esta visión de las cosas y en función de esas informaciones no estaría del todo desencaminado si y no es decir si se acepta que se pueda encontrar restos humanos en la Antártida casi seguro porque no hay ningún obstáculo científico en la ciencia actual pero de una civilización exacto una civilización avanzada eso sí eso sería imposible pero restos humanos sí no se discute que puedan haber aparecido en la Tierra de Abraham o cualquier otra zona de la zona noroeste de la Atlántida de la Antártida lo que sí que parece curioso es que los elementos con los que contamos bien analizados nos permiten ver o pensar porque es de las pocas pruebas con que contamos de manera sólida sólida en el sentido que es algo realmente imposible algo que se puede ver si no estamos hablando de leyendas hay mapas que hay alguien que fue capaz de hacer eso y si alguien fue capaz de transmitir ese conocimiento durante miles de años es porque lo sacó de alguna parte y porque posiblemente si esto es así y esa es la teoría que reconstruye la existencia y que justifique la existencia de estos mapas podría pensarse que otras zonas del mundo descubiertas en tiempos relativamente recientes también estarían en mapas claro mirando al otro lado del planeta estamos en el polo sur si apuntamos al polo norte posiblemente ocurra algo similar no, no, todo lo has dicho ocurre seguro de hecho en este monográfico nos hemos centrado en la Antártida es decir esos mapas imposibles son misteriosos mapas madre porque en definitiva lo que estamos diciendo es que hubo unos mapas madre de los cuales al final todos copiaron bueno, cuando digo todos copiaron una especie como de grupo iniciado no todos podían acceder a este tipo de mapas porque la cartografía daba poder acceder a estos mapas y si no que se lo dijeran a Cristóbal Colón porque iba con una serie de mapas secretos a descubrir lo que él fue a descubrir nos falta la prueba definitiva pero hay muchos indicios de saber que llevaba este tipo de mapas antiguos el que se que solo hablemos de la Antártida no quiere decir que no hay otros mapas donde se describen otros territorios no descubiertos oficialmente hemos hablado que es de pasada porque sería para extendernos en un par de monográficos sobre el Piri Reis y también está mencionando territorios que no estaban todavía ni descubiertos ni explorados en la época que se diseña ese mapa y estamos hablando del año 1513 es decir que si nos fuéramos a Groenlandia ocurriría tres cuartos de lo mismo hay mapas donde aparece Groenlandia desde que fuera cartografiado debidamente o por lo menos desde un punto de vista oficial lo mismo pasa con la península de Florida Florida oficialmente es descubierto también en el año 1513 por Antón Ponce de León bueno pues hay mapas anteriores entre ellos el de Watson Muller donde aparece descritas las costas de la península de Florida y con esto podríamos remontarnos a cantidad de sitios y de lugares ¿a qué nos llevaría esta conclusión? nos han engañado siempre pues efectivamente la historia habría que reescribirla no no que la historia está escrita pero que por alguna razón hemos olvidado o hemos querido pasar por alto determinadas páginas por ahí va la cosa yo creo que la historia no nos ha querido engañar lo que pasa por las pruebas tenemos por ejemplo el postulado que he citado el de Heidi Hack 20.559 presenta el estrecho de Bering pero el paso terrestre tal y como era hace 30.000 años es uno de los mapas más asombrosos del mundo en todo este caso de cartografías imposibles pues realmente lo que nos estamos enfrentando pues claramente es bueno incluso hay alguna carta de Ptolomea hay una copia de una carta de Ptolomea del siglo XVII que presenta a Groenlandia cubierta de hielos es decir semicubierta una época y a Suecia completamente hundida bajo una especie de casquete polar cuando en realidad eso desapareció hace miles de años bueno realmente son muchos aunque siguen siendo igual de fríos eso sí realmente tenemos muchas pruebas que no quiere decir que haya necesariamente que la historia haya escondido este hecho no lo ha escondido porque es imposible esconderlo lo que ocurre es que sí habría que considerar por lo menos creo ser al honesto decir miren esto es muy raro creo que alguien en el futuro debería investigar de dónde se sacó esta información pues mira a lo mejor debajo de los hielos de la Antártida tienes la respuesta pues hacia allí deberíamos encaminar esta nave ¿verdad? pues allí lo que pasa es que yo no sé si merecería la pena pasar tanto frío virgen no 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 yo estaría dispuesto a pasar frío lo que fuera si imagina que levantamos ahí 200-300 metros el hielo y nos encontramos con una pirámide por ejemplo es que seguro que nos encontramos con restos arqueológicos sin ninguna duda ahora merecería la pena no sé descubrir todo esto que de alguna forma ha sido preservado por los hielos durante cientos incluso miles de años pues no lo sé la verdad es que ese sería el gran debate porque hasta ahora la Antártida ha sido como un lugar preservado por todas las naciones donde fíjate hay intereses creados para descubrir desde petróleo hasta gas incluso pues eso como no las huellas de civilizaciones perdidas que podría dar un toque un vuelco totalmente a la historia conocida o más bien casi a la prehistoria conocida pero bueno yo creo que posiblemente no sea el momento adecuado para indagar allí por las consecuencias que podría tener a todos los niveles ecológicas y políticas y geoestratégicas pero desde luego la Antártida es una especie de reservorio natural donde nos podríamos encontrar con muchísimas sorpresas pero muchísimas tanto de la presencia humana como a lo mejor de la presencia de esta cultura madre que luego dejó este tipo de huellas en una especie de sociedad secreta que serían los cartógrafos que a través de la escuela alemana y a través de la escuela mallorquina pues nos han ido llegando pues pequeños retazos pequeños guiños de toda una cartografía imposible donde se demostraba que no solo conocían mucho mejor el mundo ya no digo que fuera redondo que ya lo sabían de memoria sino que se encargaron de eso se sabía antes de Colón algún día empezamos solo 12 pruebas era una ironía pero es que había la gente culta de toda la historia pero si nos faltaría como la prueba definitiva de donde bebieron todos estos cartógrafos para obtener esta información aunque no se conoce como eras pero la primera bola del mundo con el tamaño correcto sabiendo que tenía 40.000 kilómetros de diámetro la hizo el rey Tolome de Egipto se la encargó a Eratostens al bibliotecario al director de la biblioteca de Alejandría y es del año 230 antes de Cristo bueno algún día si si el destino nos lo permite viajaremos hasta allí y si no que quien lo haga porque expediciones hay múltiples y variadas y que se pueda descubrir ojalá algún día la verdad de lo que hay debajo de los hielos de la Antártida el misterio se desvelaría nosotros lo contaríamos y al desvelarse el misterio pues igual la competencia se quedaba en el paro pero bueno Carlos Jesús muchas gracias hasta el siguiente monográfico gracias lo firmo yo solamente bueno venga pues nos llevamos el témpano con tu permiso aquí está el pingüino estaba con la tierra de Graham y con toda la zona este del continente hoy helado es el continente como decíamos descubierto oficialmente en el año 1818 pero eso no quiere decir que antes no hubiera seres humanos allí y que alguien al menos extraoficialmente ya conociera de ese destino y lo utilizara sin duda alguna son dos temas diferentes porque lo que queremos nosotros contar hoy es lo más misterioso que hubo seres humanos es seguro seguro porque una de las teorías genéticas del poblamiento de América que se sostiene con más fuerza es que el grupo de población australoide que llegó al menos hasta la zona de Pedra Furada en Brasil y que luego retrocedió ante los invasores que venían que habían entrado por el estrecho de Benin probablemente aparte de alguna conexión oceánica llegó por el puente de tierra que desapareció hace 11.000 años ¿por qué? pues porque Australia fue uno de los primeros lugares del mundo poblados por los seres humanos cuando salieron de África había seres humanos en Australia hace probablemente 60.000 años y es casi seguro que algunos de estos grupos llegaron a América no tanto navegando sino andando otra cosa otra cosa es de lo que vamos a hablar hoy que es algo imposible nosotros vamos a hablar de un tema realmente misterioso que es la existencia de mapas que detallan los diferentes accidentes orográficos las costas y su forma mucho antes de que se produjera ese descubrimiento y mucho antes incluso la zona cero antaño dicen algunos fue una tierra de verdes praderas quizás es mucho imaginar pero lo cierto es que todavía es un gran misterio y hay muchos enigmas en torno a los cuales la Antártida es el eje central hoy vamos a hablar de la Antártida de ese continente descubierto oficialmente en 1818 y a partir de este punto ya con Carlos Canales y Jesús el Callejo todo lo oficial lo vamos a desmontar o por lo menos poner en duda buenas noches Carlos buenas noches Jesús hola buenas noches que tal Bruno aquí pasando frío pasando frío verdad vaya monográfico como hemos elegido esta noche hay aquí el tempano este que está flotando hombre un tempano lo de la derecha es un tempano todavía estamos con los últimos extertores en el verano por aquellas latitudes ahora seguramente bajando de los 50 bajo 0 en algunos sitios si va un poco fresquito pero sin importancia es consolador y se puede llegar a pensar que antaño fue un lugar con verdes praderas o ya es mucho imaginar no es imaginar es que fue un lugar de verdes praderas lo has descrito a la perfección y además se sabe perfectamente hasta cuando como máximo hasta hace unos 11.000 años que es cuando desapareció el puente de tierra que lo unía con el continente sur de América es decir a través de lo que es tierra de fuego que estaba vinculada y conectada casi casi desde que existiera la capacidad para efectuar no no con seguridad antes de que existiera la capacidad de hacer mapas pero hoy nos vamos a centrar en algo que para mí es de lo más fascinante que existe en la investigación sobre el pasado incógnito de la humanidad que es que esto son pruebas pruebas en las que como veremos de una manera maravillosa se han ido mezclando conocimientos de todas las épocas que una tras otra se han ido superponiendo generando una especie de puzzle muy complicado de desentramar en el cual hay algunos elementos que nos permiten tener la idea que es de lo que quiero que se queden los oyentes como criterio general de que realmente alguien trazó hace muchísimo tiempo cuando digo hace muchísimo tiempo es hace muchísimo mapas de la tierra entre y